Al realizar un programa integral de control de PIRS, recuerde la regla número 4. Cambiar las agujas entre camadas. Las jeringas y agujas se utilizan para administrar antibióticos y analgésicos, así como otros productos terapéuticos como hierro y vitaminas. En la industria porcina es común usar la misma aguja para inyectar un mismo producto en diferentes animales. La práctica de compartir agujas entre lechones durante la lactación puede desempeñar un papel importante en la transmisión de enfermedades infecciosas, tales como el PIRS.